De acuerdo con la biología, existen diferentes mecanismos que evitan que el esperma y un óvulo de dos especies diferentes puedan unirse. Y esto se debe a que los óvulos cuentan con proteínas específicas que solo permiten o solo atraen a los espermatozoides de su especie. Por ejemplo, un óvulo de un jaguar solo puede recibir espermatozoides de un jaguar. Si por alguna razón este óvulo recibiera espermas de un tigre o un león, estos simplemente no podrían unirse. A pesar de esto, en el reino animal se han presentado algunas excepciones. Tal es el caso de los animales híbridos. Por ejemplo, con la cruza de un burro y una yegua, se da como resultado el nacimiento de una mula. Sin embargo, como consecuencia, esta mula contará con defectos genéticos. Por ejemplo, que va a ser incapaz de volver a reproducirse. Afortunadamente, el burro y la dragona no saben nada de biología. Por lo que los espermas del burro engañaron a las proteínas que se encontraban en los óvulos de la dragona, pudiendo fecundarlos. Aunque algunas teorías indican que el burro y la dragona recibieron encantos mágicos que les dieron las formas que los conocemos, pero que en realidad son humanos, lo cual podría haber facilitado su proceso de reproducción.